¿Cómo entiendes lo que también podría venirse, que es la mención con nombre y apellido de periodistas que se corrompieron presuntamente con Genaro García Luna, que recibieron dinero, medios de comunicación que ayudaron a mantener esa imagen de un gran policía? Te lo pregunto porque nosotros desde México tenemos nuestros pleitos, nuestros conflictos, que si eres independiente, que si eres medio corporativo, pero tú desde Estados Unidos, ¿cómo ves eso? ¿Y qué tan importante resultaría? Porque muchos sí estamos esperando eso que podría confirmar lo que por muchos años hemos dicho, que la prensa se ha vendido a los intereses políticos en nuestro país. Sí, y el tema de la violencia contra periodistas es una cosa muy importante para mí, y ojalá los fiscales quieran preguntar con los testigos sobre este tema, ¿no? Porque es muy importante poner algo en el registro histórico. Sí, sí, para demostrar que esas cosas están pasando y siguen pasando en México, ¿no? Y quizás los fiscales van a preguntar a un periodista, ¿no? Y vamos a obtener más información sobre esto, pero... Se habla de Anabel Hernández, que por cierto, estuvo al interior de la audiencia ayer, estaba sentada en la misma banca que tu servidor, tú estabas del otro lado. Se habla de Anabel Hernández, Anabel Hernández...